Gracias por seguir con nosotros, continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuando nuestra cobertura de Agroactiva, estuvimos en el stand de AgroToken, una plataforma de tokenización de commodities que ha creado una moneda digital. basada en activos fungibles como Soja y Maíz. Con ellos conversamos sobre la obligatoria de este sistema, además de los beneficios que posibilita convertir granos en una moneda digital, lo que permite realizar pagos con la misma, dejando precios en forma transparente en el momento y únicamente por el monto a pagar. Hola, mi nombre es Ariel Escaliter, soy el director de tecnología de AgroToken. AgroToken es una plataforma de tokenización global de commodities. transformamos granos en moneda digital. La ventaja de poder tokenizar es llevar tus granos en tu celular a todos lados, poder realizar pagos, poder usar esos granos como colateral para sacar un préstamo, poder fijar en el momento que vos querés, usar esos granos con una tarjeta de crédito, estamos por lanzar ahora, tarjeta AgroToken, y vas a poder ir a un café y pagar tu café con leche con tu maíz que acabas de cosechar en cualquier lugar del país. Nosotros estamos en Argentina con tres tipos de tokens, el token de maíz, de soja y de trigo, y estamos en Brasil con soja y pronto también con maíz y trigo. Y en septiembre esperamos estar en Estados Unidos con maíz. Para darle seguridad al sistema se utiliza, por un lado, tecnología. La tecnología de blockchain. Se asegura que todas las transacciones sean seguras y transparentes e incorruptibles. Y por otro lado, se utiliza todo un sistema de riesgo donde se mide el riesgo de cada uno de los acopios, que nosotros llamamos oráculos, que son los que tienen depositado el grano que se utiliza como garantía para generar los AgroToken. El productor, una vez que tiene esos granos, los usa en cualquier comercio que acepta AgroToken, o como les dije, con la tarjeta Visa de AgroToken, o los usa en un banco. Por ejemplo, el Banco Santander acepta los AgroToken como garantía para dar préstamos. Y ese comercio, ese banco, o el comercio que acepta la Visa AgroToken, cuando recibe los AgroTokens, automáticamente recibe el importe en la moneda local de la que esté, donde esté ese comercio. De esta forma, creamos un sistema completamente líquido, totalmente seguro, y de muy fácil uso y mínima fricción, tanto para los productores, como para los comercios, y también todo el sistema financiero que utiliza AgroToken. Nosotros tenemos una red de comercios para el mercado del productor y el comercio, lo que sería el B2B, muy grande, más de 110 comercios enormes, ya reciben AgroToken. Este mes pasamos los mil millones de pesos en transacciones con AgroToken, lo cual da una idea del volumen de transacciones que se realizan. Entonces, para el mercado B2B, o productor comercio, lo que son los insumos, lo que antes se hacía con canje, prácticamente en todos los rubros, desde tractores, semillas, insumos en general, las marcas más importantes, Toyota, John Deere, y tantas otras más, Don Mario, ya aceptan AgroToken, y para el mercado, digamos, de consumo masivo, la tarjeta Visa permite acceder con tus AgroToken a más de 80 millones de comercios en todo el mundo. AgroToken tiene un sistema de link de pagos, el productor hoy no paga absolutamente nada por tokenizar, el Merchant tiene un fee igual que tiene con una tarjeta, o con cualquier medio de pago, digamos, al aceptar AgroToken, que hoy está en su nivel mínimo, y es un sistema totalmente desfriccionado, es decir, que la gente, digamos, paga con AgroToken igual que pagaría con cualquier otra moneda. AgroToken cambia absolutamente la forma en que los productores y el mercado va a ver los granos. Nosotros transformamos un activo biológico en un activo financiero. Nosotros permitimos que la tonelada de grano se subdivida hasta en 0,1 kilo, lo cual permite microfijar y mantenerse en la posición de grano todo el tiempo que uno quiera. Nosotros permitimos que un grano que hoy no es líquido, que está en un silobolsa o que está en un acopio, se transforme en un activo financiero que sirva como colateral para préstamos, para créditos o para cualquier otro tipo de aplicación financiera. Todas las cosas que hacemos las hacemos sobre contratos inteligentes, por lo cual existe una confianza total y todas las reglas se conocen antes de empezar. Lo que hace AgroToken es usar lo mejor del campo, lo mejor del blockchain, lo mejor de la tecnología para generar una nueva dimensión en el mundo de los agronegocios. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión. Gracias.